Todos los animales que conoceréis en esta app viven en la selva amazónica. La Amazonia es una región de América del Sur definida por la cuenca del río Amazonas y sus afluentes. Es la cuenca fluvial más grande del mundo y está cubierta en gran parte por selva tropical. La Amazonia es, con diferencia, la selva tropical más extensa del planeta y en ella encontramos la mayor colección de plantas y animales de todo el mundo. Por todo ello, es importantísimo que la selva amazónica esté protegida contra la desforestación y los incendios forestales, solo protegiendo su hábitat natural se podrán proteger los miles y miles de animales que la habitan. Hay muchos tipos de animales y muchas maneras de clasificarlos. Los animales se pueden diferenciar por su aspecto, por su manera de vivir o por si tienen o no columna vertebral. Los animales que tienen columna vertebral son los vertebrados. Se dividen en cinco tipologías. Los peces tienen la piel cubierta de escamas y respiran en el agua. Los anfibios tienen la piel lisa y húmeda, sin pelos, plumas ni escamas. Los reptiles tienen la sangre fría y la piel cubierta de escamas. Los pájaros tienen el cuerpo cubierto de plumas, tienen patas y alas. Los mamíferos tienen la piel cubierta de pelos. La hembra alimenta a los pequeños con la leche de sus mamas. La hembra alimenta a los pequeños con la leche de sus mamas. Los guacamayos son aves y pertenecen a la familia de los loros. Tienen las plumas de colores vivos, una larga cola y un pico curvado grande y fuerte. Tienen los pies flexibles, ágiles y con fuertes garras, que usan para taladrar y colgarse de las ramas de los árboles, así como para manipular otros objetos, como si fueran manos. Los guacamayos pueden imitar gran diversidad de sonidos, incluida la voz humana, aunque no lo hacen con cuerdas vocales como nosotros, sino con un órgano que tienen bajo la tráquea, que se llama siringe. Los guacamayos son monógamos y se aparean de por vida. Son ovíparos y para que los huevos que ponen maduren deben darles calor. De ahí que la hembra normalmente incube los huevos durante unas cuatro o cinco semanas. Los guacamayos se alimentan sobre todo de semillas que pueden romper gracias a su poderoso pico, pero también pueden comer frutas, insectos y hojas. Los guacamayos son miembros y con un pezón y con un pezón. ¡Gracias! 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 Hola, amiguitos ¿Cómo están? Bienvenidos a los nuevos videos Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¡Suscríbete al canal!